Adiós, adiós, adiós. Y aquí diré porque vine a la feria de las flores No es de lo que se me pide y como que se me apoye En mi caballo el viento lleno de muy lejos Y cargo pistola el cinto y con ella doy consejos Y a través de la montaña voy a ir a ver las flores Ya tiene una hermosa hola y sonrisores